¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, avante, dale! ¡Dale, Tommy! ¡Vale! Vamos, empezamos, pues. En el lunes, a huevo. Un pesto que es. ¡Vale! 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 ¡Loy! ¡Los! 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 ¡Oh, bien, igual, bien, bien! Pregúntale. ¿Pregúntale? Ha salido la mano dealey deọ. ¡Bien! 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 ¡Bien zurdo! ¡Bien Pochi! ¡Bien! 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 ¡Vamos Samu! ¡Vale Tommy! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Bien, igual! ¡Bien, bien! ¡Va cerca, Tommy! ¡Bien, igual! 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 ¡ ¡Bien, Ponchi! ¡Ajue! ¡Ajue! Son tiempos de 20, nada más. ¡Dale! ¡Bien, Ponchi! 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 ¡Vamos, Abus! ¡Vamos, Abus! ¡Bien, bien! ¡Dale, Tommy! ¡Dale, Tommy! ¡Volvés rápido, eh! ¡Volvés rápido! ¡Volvés rápido, Tommy! ¡Bien! ¡Bien! ¡Volvés rápido! ¡Dó mi ojo, eh! ¡La líder, a la Maki! ¡Volvés rápido! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Vamos, Mati! ¡Dale, Mati, dale, dale! ¡Sí, sí, sí! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, tranqui, dale! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati, Mati! ¡Vamos! ¡Vaya, Zurdo! ¡Sorrió! ¡Vamos, Mati! ¡Zurdo! ¡Marcada, Zurdo! ¡Vamos, Mati! ¡Uy! ¡Qué bueno! ¡Ey! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Que se la pase a alguien! ¡Que uno me la pase adelante! ¡Que se la pase a alguien! ¡Dale Mati! ¡Bien Pochi! ¡Bien Pochi! ¡Bien Pochi! ¡Bien Pochi! ¡Dale Mati! ¡Lala Mati! ¡Me particularly con la bolsita todos! ¡Lala Mati! ¡Bien Pochi! ¡Lala Mati! ¡Bien Pochi! ¡Bien Pochi! ¡Bien Pochi! ¡Bien Pochi! ¡Vale, Zurdo! ¡Sacalo con el cuerpo, Zurdo! ¡Bien, Pochi! ¡Bien, Pochi! ¡Bien, Pochi! ¡Bien, Pochi! ¡Bien, Pochi! ¡Tomi, más rápido! ¡Bien, Pochi! ¡Bien, Pochi! ¡Bien, Pochi! ¡Dani, Tommy, Dani! ¡Vamos, chico! ¡Agu, agu! ¡Vamos, chico! ¡Bien, Tommy! ¡Bate! ¡Vamos, acá! ¡Bate! 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 ¡Dale, Santi! ¿Qué pasa, viejo? Decirle a los dos chupacitos bien. ¡Bien zurdo! ¡Bien zurdo! Tomá, Cabo, Cabo, mirá, agarrá esta, ahí está. ¡Dale, Mati! ¡Dale, Mati! ¡Más atento, Mati! ¡Dale, Mati! ¡Dale, Mati! ¡Dale, Mati! ¡Dale, Mati! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 Ya está bien. Después, dos. Claro que tiene que poner aquí, ¿cuál te acansa? ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, venga. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Oh, jeez! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos a ver! O sea, ahora vamos a ver. Sí, de acá en adelante. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Eh! 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 ¡No más alzado, Pochi! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Igual! ¡Bien! 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 ¿Tú estás��는 juовой artista? ¿Sie se van a mirar corrido? ¡Vamos! ¡Bien! ¡V españa! ==== badass successor ¡Bien! ¡Bien, Puig! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos Mati! ¡Vamos Chico! ¡Vamos! ¡Ey! Es sin pelota otra vez, che. le pegan todos sin pelota 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 le pegan todos sin pelota